día tras día entre gritos y empujones y un completo caos de desesperación se encuentra la plaza del estadio de los cafetaleros en tapachula cerca de 8 mil migrantes tomaron el estacionamiento en el estadio municipal de los cafetaleros un total caos con un completo desorden es lo que ha propiciado la falta de atención a la regularización migratoria en conforme a las visas de tránsito y las visas humanitarias la puerta sur en nuestro país de méxico está completamente abierta más de 103 mil migrantes se encuentran varados en la ciudad de tapachula encapsulados sin poder dar el tránsito hacia el norte en punto de las cinco de la tarde la conducta y el ánimo en el estacionamiento del estadio de los cafetaleros aumentaba de poco a poco a raíz de las confrontaciones y desesperación por poder llegar al frente de la fila para poder salir de la ciudad de tapachula el instituto nacional de migración dio un comunicado que hasta el 22 de diciembre estarán dando autobuses para salir de la ciudad de tapachula a 14 estados de la república mexicana para que estos mismos les tramite la visa de tránsito y la visa humanitaria cerca de 100 autobuses han sido dados para la comunidad migrante y ni así las autoridades mexicanas han sido sobrepasados por el enorme flujo migratorio nunca pensaron que a cada día miles y miles llegarían a pedir un número para poder ser asignados y salir de la ciudad de tapachula en su mayoría de la identidad de haití y de partes de áfrica como sierra león gana camerún angola y nigeria y de diferentes partes del mundo están en el estacionamiento abarrotado de personas que a diario llegan a exigirle al instituto nacional de migración que les dé acceso a transporte para salir de la puerta sur de nuestro país aristeo tabuada el delegado estatal del instituto nacional de migración da instrucciones fuertes y directas hacia la comunidad migrante en conforme al comportamiento irregular de los migrantes en una cierta sección que estaba fuera de control unifila y ya no es una unifila ya son 20 unifilas aquí se metió mucha gente atención 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 la afluencia continuará día con día hasta el 22 de diciembre el gobierno estadounidense de la administración de joe biden ha dicho este lunes 6 de diciembre será implementada de nuevo la política quédate en méxico qué solución tomará la actual administración del gobierno de méxico ahora sabiendo de que miles seguirán entrando por la puerta sur y miles también podrán ser retornados a casa por la puerta norte soy oscar el blue para boron eward news corresponsal para real americas boys news con vídeo de oscar el blue y fotografía de josé cheche torres paz y bien porque su país es primero y i i